Si tocar los alfinadores no hay que tener 100, si me juro, no. Y el que puede llegar a 3 más. Así es. Este es el área de colegio. Por eso dividimos todas las divisiones. Pero no, ¿por qué? 5 alfinadores para colegio. No, 5 totales. Total. Yo iluminé alfinadores.